Muevete Audio, iluminación, música, ambiente, fiesta Iniciamos la detonación más intensa de música y baile Prepárate y muévete, baila y cárgate con las mejores mezclas Extraídas de las tornas del mejor DJ de México DJ Milan DJ Milan, aquí empieza el espectáculo Adelante DJ Milan Quiero que comprendas, te quites esa venda Solo era su amigo, no su amor correspondido Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida La ves a escondidas, oh no O le mientas, decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación No salí jamás con ella Ni ella ni yo Hasta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres No sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Que son las mejores que a tu lado Tienes que cuidarte De las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable Yo no quise enamorarla Menos engañarla ocultándole de ti Mejor no digas palabras Te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa Cayó en tus engaños Igual Si pensaste Salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor de tres Es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres Sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que entendérmelo Aroma Aroma De ching De ching De ching De ching Sin él El amor se rompió Aprendí a llorar A extrañarlo en mi piel Sin él, sola y triste me ve, dicen olvídalo, y ellos no saben que Sin él, me muero de amor, sin él, yo sigo por él Tan enamorada, tan ilusionada, sin él, que loca de amor Sin él, yo vivo por él, tan desesperada, tan encadenada Por un beso tuyo, yo sería bendiga, y ni te imaginas lo que haría por diez Por un beso tuyo, tendería el alma, hasta el mismo día Y besaría los pies, del santo más alto, que habita en el cielo Dormiría en tu puerta, como un perro fiel Por un beso tuyo, te daría mi cuerpo, aunque me arrepienta Mil veces después Y ni que se diga, por tu amor sería capaz de matar Me convertiría en lo insaciable, en mujer fatal Por un beso tuyo, por una mirada, por una caricia Por una palabra, y ni que se diga Por toda una noche, yo daría mi vida Y ningún rebroche DJ Milan, in the mix DJ Milan, in the mix Anoche saliste con él, en verdad no te voy a mentir Seguro que de mí se acordó, no creas yo lo hice feliz No te amará como a mí, te confieso que ya te olvido Es una mentira infantil Ahora en tu lugar estoy yo, ese amor es todo mío Por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelve Por un rato, por un rato El de mí se ha enamorado Por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre Por un rato, por un rato DJ Milan, in the mix Soy enamorada de ese hombre Como nunca yo te enamoré Pienso en él y escribo hasta su nombre Pero me gusta todo como es Y me dicen mis amigas Es mejor si se te olvida No es amor correspondido Y a mí qué Ese hombre Me tiene enamorada Ese hombre Es justo para mí Ese hombre Me tiene apasionada Es el hombre Que quiero ser feliz Música 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 Que manera de quererte tanto Yo no puedo dejar de olvidar Se me rompe el corazón en llanto Al recordar Dicen que un amor se nos olvida En una esquina ya con otro amor Son palabras, son dudas, mentiras Lo dice el corazón Lo dice el corazón Amor, amor Mentiras Amor, amor No se me olvida Amor, amor Mentiras Amor, amor Tú eres mi vida Amor Díjey 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 Díjey